En el año 1965, los científicos Arnold Penzias y Roberto Wilson, basándose en un estudio que inició Edwin Hubble, descubrieron lo que se conoce como la luz inicial. Es decir, la luz que Dios creó en el principio de la creación. Muchos científicos estuvieron en desacuerdo con este descubrimiento. De hecho, a la mayor parte de la comunidad científica les disgustó esta idea, ya que si realmente se descubrió una luz inicial, como decían estos hombres, entonces se podía asumir que el universo tenía un principio, por lo que el tiempo, como se creía antiguamente, no era entonces un continuo sin principio y sin fin, sino que realmente todo esto apuntaría a la realidad de un creador. Sir Arthur Eddington, un científico astrónomo inglés, escribió lo siguiente, La mera idea de un principio se me hace repugnante. El químico alemán Walter Nuerst afirmó, Negar la duración infinita del tiempo sería traicionar la fundación misma de la ciencia. Philip Morrison, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en cuanto a la idea de un comienzo del universo de un principio, comentó, prefiero rechazarla. Incluso Albert Einstein, bien conocido por todos, dijo, que el hecho de que se diga que la creación tuvo un principio me irrita. Reconocer tal posibilidad sería un sinsentido. Aunque para ser justos con Einstein hay que reconocer que posteriormente cambió su postura. Otro hombre, Robert Jastrow, fundador de uno de los institutos que trabaja para la NASA, estaba asombrado de la respuesta de la comunidad científica, asombrado de estas declaraciones y reacciones por parte de sus colegas científicos, por lo que escribió al respecto diciendo lo siguiente, y cito, Para el científico que ha vivido su vida creyendo en el poder de la razón, el sueño termina con una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia y está a punto de llegar a la cumbre más alta, donde será recibido por otros tantos cientos de miles de personas que se han negado a creer la evidencia de la creación. Es triste observar como las mentes más prodigiosas y privilegiadas de nuestro siglo no aceptan la verdad más evidente que a un niño sí puede comprender. Y es la verdad de que Dios es el creador del universo. Estos hombres, como tantos otros, se niegan a creer la realidad de un creador porque saben que eso supondría que estarían bajo la dirección de un ser infinitamente superior. Pero no se dan cuenta que la evidencia es aplastante. Tanto la creación como la palabra de Dios dan testimonio de la gloria y perfección de Dios respectivamente. Y lo importante de esto es comprender que este conocimiento no deja al hombre impasible. Demanda que se actúe en base a esta verdad. Así que antes que someterse al creador en su propio orgullo, el incrédulo prefiere rechazar la verdad de la evidencia de la creación. Algo similar puede suceder con el cristiano. Nosotros no rechazamos, y espero que aquí ninguno rechace, el testimonio de la creación. Pero puede ser que lamentablemente sí minimicemos el testimonio de la palabra de Dios. De alguna manera en nuestras mentes hemos llegado a creer que podemos acercarnos a las escrituras sin que nos cambien o causen algún efecto en nosotros. Las tratamos como si fuese un libro más, como si se tratase de un libro de texto, pero no como la instrucción divina que ilumina el corazón, que trae gozo, que da sabiduría. Si hacemos esto, acabaremos haciendo lo mismo que estos científicos que mencioné anteriormente. De una manera u otra, acabaremos restringiendo la verdad. El salmista David no permite que uno se acerque de una manera desinteresada a la revelación de Dios. Para ello escribe el salmo 19 con el fin de demostrar que la revelación divina nos debe motivar a vivir una vida que agrade a nuestro Creador y Redentor. La palabra de Dios nos transforma y se ha de notar. Por lo tanto, veamos este salmo donde seremos motivados a vivir en obediencia a la palabra de Dios para que así tanto nuestras acciones como nuestros actos sean gratos delante de Dios. Y con esto en mente, leamos el salmo 19 que dice así. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio y sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, mucho más que oro fino. Más dulces que la miel y que destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En este Salmo estudiaremos de qué manera la revelación de Dios nos motiva a vivir una vida que le agrade. Veremos que la gloria de Dios revelada en su creación nos motiva a vivir una vida que le complace. Y veremos que la perfección de Dios revelada en su palabra nos motiva a vivir ese tipo de vida que trae gozo a su corazón. Así que con esto dicho, veamos entonces el testimonio de la creación. Los primeros versículos de este Salmo están describiendo la revelación muda de Dios a través de su creación. Es una revelación que pone de manifiesto el poder y la soberanía del Creador. Por lo tanto, nosotros, siendo sus criaturas, nos debe motivar a vivir una vida que le agrade como Creador que es. Lo que se explica en más detalle en los versículos de 7 al 9, que estudiaremos después. Razón por la que vamos a ver rápidamente la primera parte de este Salmo, y así poder centrarnos con más detalle en la revelación de Dios en su palabra como una motivación clave para que podamos vivir para la gloria de Dios. El primer versículo de este Salmo básicamente afirma que los cielos declaran el esplendor de la obra de Dios. El lenguaje que aparece en este versículo es reminiscente del vocabulario que tiene lugar en un contexto de adoración. Así que con esto en mente se podría decir que realmente el salmista lo que está diciendo es que de alguna manera la expansión de los cielos glorifica a Dios, el Creador. Tal y como demuestra un nombre que le da el salmista, que es el nombre que hace referencia a su gloria y poder como Creador que es, a su soberanía, como dueño del universo que él mismo ha establecido. Como es que la creación entonces glorifica a Dios, la obra de sus manos es un testimonio irrevocable de su gloria. Todo ser humano se encuentra bajo la cúpula celestial y por lo tanto bajo el testimonio del poder de Dios. La grandeza e inmensidad de los cielos hablan de la grandeza e inmensidad de Aquel que creó los cielos. De modo que el firmamento de alguna manera atestigua que en toda la creación no hay nadie más importante que Dios mismo, el Creador. Este testimonio es un testimonio continuo. Tal y como nos indica el versículo 2, un día transmite mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Todo lo visible que forma parte de los cielos. Sea tanto el sol durante el día, junto con las estrellas de la noche, los astros que vemos en medio de la oscuridad. Cada elemento que forma parte de este abismo, de este firmamento, revela la gloria de Dios continuamente. Sin descanso, día tras día y noche tras noche, proclamando las glorias del Creador. Es algo incontrolable, innegable, tal como indica la palabra transmitir, como traduce la Biblia de las Américas. Literalmente este término significa burbujear. Y es una palabra que se utilizaba en referencia al río de las aguas de los ríos o arroyos cuando estaban desbordándose. Cuando estaban a punto de desbocarse. ¿Alguna vez has intentado controlar un río fuera de control con tus propias manos? ¿Puedes pensar que de alguna manera puedes controlar el flujo de agua de una presa? No podrás detener por ti mismo el ímpeto del agua descaudalada. Obviamente no podrás hacer algo así. Nadie puede. El agua arrollará todo a su alcalde. La idea es algo similar con lo que sucede aquí con esta palabra transmitir. Lo que está indicando es que la continua evidencia de testimonio divino a través de los cielos, de las obras de sus manos, de la creación, es algo que es arrollante. Es algo que es imposible hacer callar. Es como esa presa desbordada que no hay manera de parar. Versículos 3 y 4 básicamente afirman que este testimonio no solo es continuo sino que es universal. No hace falta hablar ningún idioma específico. Todo pueblo, toda nación puede reconocer el testimonio de Dios en la creación. Un mensaje sin palabras pero que realmente es evidente para todos. La creación testifica acerca del poder de Dios no obstante. Hoy en día lo observamos y solamente nos acercamos a la creación como meros observadores científicos. Algo completamente diferente a lo que sucedía en la antigüedad. Aristóteles, por ejemplo, quien fue un pagano, no un cristiano, dijo lo siguiente. Si un hombre viviese en una caverna, interactuando únicamente con el arte del hombre y las ciencias humanas, es decir, si solo conociese lo que los hombres hacen, y llegase el día cuando saliera de la cueva a ver las glorias de los cielos y la tierra, inmediatamente afirmaría que tales obras son el resultado de la mano de Dios. Antiguamente los hombres estaban interesados en los fenómenos naturales, en la creación en sí mismo, en la naturaleza, porque eso les ayudaba a entender el control divino que había sobre la creación. No era un conocimiento a secas, sino que automáticamente les llevaba a pensar en el creador. Ellos no podían concebir la creación sin la existencia de un Dios que la haya creado. Era algo absurdo pensar lo contrario. Algo tan absurdo como negar hoy en día la ley de la gravedad. No creo que nadie en su sano juicio se suba a lo alto de un edificio y se tire cayendo pensando que no se va a hacer daño, no se va a estrellar contra el suelo, porque en su mente decide creer que la ley de la gravedad no existe. Pues es algo todavía mucho más absurdo el observar el testimonio de la creación y aún así negar la existencia del creador. Para ilustrar la verdad universal de Dios y su creación, David utiliza el sol en los versículos 5 y 6 como un ejemplo de que nada, absolutamente nada, se escapa a su calor, por lo que nadie tiene excusa ante Dios. Y es con esto en mente que David se empieza a centrar en la palabra de Dios. Así como el sol es el elemento predominante de la creación que manifiesta la realidad del creador, la ley de Dios es el elemento principal que revela el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Un comentarista escribió al respecto, si el sol es el regalo más glorioso de Dios para la vida en esta tierra, su palabra, hablando de la palabra de Dios, es a su vez el regalo más glorioso para la vida espiritual. Si el sol domina la vida terrestre y alumbra todo a su alcance, la Escritura domina continuamente cada aspecto de la vida espiritual, además de la física. Es imposible que exista la vida en este planeta sin el astro solar. De la misma manera, no puede existir vida espiritual sin la palabra de Dios. La creación testifica del poder y la soberanía del creador, lo que nos debería motivar a vivir una vida en base a las regulaciones establecidas por Dios como dueño y señor del universo. Y que es justo lo que el salmista va a comenzar a hacer en los siguientes versículos. En estos versículos, a partir del versículo 7 en adelante, donde nos vamos a centrar ahora con más detalle, vamos a aprender que la perfección de Dios revelada en su palabra nos motiva a vivir una vida que agrade a Dios. La revelación natural da a conocer el poder y la soberanía de Dios. Sin embargo, es solo a través de su palabra que podemos conocer su perfección, su cercanía. La Escritura es el instrumento que Dios utiliza, que emplea para transformarnos y así poder vivir una vida que agrade a Dios. Conocer y vislumbrar el poder del creador, del Dios del universo es algo importante. No lo pongo en duda, ni lo cuestionéis vosotros tampoco. Pero es todavía mucho más indispensable que podamos testificar de su poder en nuestras vidas. Prácticamente todo lo que necesitamos saber acerca de las Escrituras lo encontramos en este pasaje. El salmista nos presenta seis características que describen la palabra de Dios y su efecto en la vida de los suyos. Y cada una de estas facetas funciona a su vez como una motivación en nuestra propia vida personal para que así busquemos con ansias el agradar a Dios con una vida íntegra y aceptable. La primera característica que aprendemos en este pasaje está en el versículo 7 cuando dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Este podemos decir que es el título por excelencia. En este caso sería la descripción más general de toda la revelación divina. En el original se corresponde con el término hebreo Torah, que seguro lo habéis escuchado alguna vez. Y este término procede de un verbo que significa instruir o enseñar. Por lo que el salmista está describiendo la faceta instructiva de la Escritura. En otras palabras, hablar de la ley del Señor es hablar de la doctrina que nos instruye acerca de la voluntad de Jehová. Es extremadamente importante mencionar que David ya no utiliza el nombre de Dios que empleaba en el versículo 1. El nombre que hacía referencia a su poder y soberanía como creador. Sino que ahora cambia de nombre y lo llama Yahweh o como dice la reina Valera, Jehová. Este es el nombre que Dios utilizó para darse a conocer a su pueblo. Es el nombre que enfatiza su fidelidad, su misericordia, su compasión, su gracia, su ternura, su perdón, su verdad para con los suyos. Pero lo que necesitamos enfatizar es que esta expresión, la ley de Jehová o la ley de Yahweh, no está hablando de cualquier voluntad de Dios, sino de la voluntad que Él ha establecido para los suyos. Es la instrucción divina que contiene la enseñanza necesaria para que el pueblo de Dios camine en su voluntad de acuerdo a sus planes. Solo la Escritura contiene la instrucción necesaria para que tú, como hijo de Dios, camines en su voluntad. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de vosotros no queréis en absoluto saber cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas? No creo que ninguno levante la mano. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si esto o aquello, cualquier otra decisión que tuviéramos que hacer, si realmente era la voluntad de Dios? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? La ley del Señor, es decir, la Escritura, te enseña cuál es su voluntad. Esta ley es perfecta. Y se entiende perfecta no en oposición a algo que es imperfecto, sino que en oposición a algo que es incompleto. Es decir, está hablando que es una ley completa, una ley a la que no le falta absolutamente nada. Si entendiésemos esto más a menudo, las implicaciones que tendría en nuestras vidas. No hay nada que añadir a la instrucción de Dios. Judas ratifica en su epístola esto cuando al hablar de la instrucción divina, dice, una vez para siempre, en el versículo 3, una vez para siempre fue entregada a los santos, hablando de la doctrina de Dios. Por lo tanto, la conclusión lógica y obvia es que las Escrituras contienen todo lo que Dios quiso que supieras. Spurgeon, hablando de esto mismo, dijo, añadir a la ley es un crimen, alterarla es una traición y quitar de la ley es un delito. La instrucción divina es sin falta, por lo que no es confusa. No añade enseñanzas innecesarias, por lo que tampoco puede llevar al error. Nada en las Escrituras va a hacer que te equivoques en tu vida. Es consistente, es genuina, totalmente comprensiva, inclusiva e integral con la voluntad de Dios. Una vez que uno entiende las implicaciones de este título en referencia a la palabra de Dios, es absurdo creer que necesitamos algo más ajeno a la Escritura para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si la palabra de Dios es completa, Dios no va a contradecirse a sí mismo, dándote otra instrucción que no está en la Biblia. Cualesquiera que sean tus experiencias personales, un sueño, una voz, o cualquier otra manifestación para de alguna manera instruirte la voluntad de Dios, es contraria a lo que el nombre de la ley del Señor implica, y por lo tanto, con seguridad podemos afirmar que no proviene de Dios. No sé si habéis oído hablar del libro Heavens for Real, El Cielo es Real. Este volumen relata la historia de un niño de cinco años que supuestamente estuvo en el cielo durante una operación quirúrgica. Ha alcanzado tanta fama que acaban de hacer una película poniéndolo de nuevo en el ojo del huracán. El asunto es que la experiencia de este niño niega que la ley del Señor sea perfecta. Dios ha revelado en su palabra las instrucciones que necesitamos en referencia al cielo. Y si afirmamos junto con las Escrituras que esta revelación es perfecta, esta de aquí, sin falta de nada, ¿cómo es entonces que por otro lado podemos decir que Dios de alguna manera ha añadido nueva enseñanza a la instrucción ya completa acerca del paraíso? Es incoherente. Es contradecir a las Escrituras. Y este tipo de experiencia no se originó en Dios. Y si afirmamos lo contrario y creemos que realmente Dios sí puede revelar nueva instrucción como en el ejemplo de este libro, El Cielo es Real, entonces es que también creemos que la palabra de Dios es incompleta y por lo tanto es insuficiente. Así que la pregunta lógica que os hago, ¿qué te hace estar seguro de tu salvación? ¿Qué certeza tienes de que la instrucción que has recibido para tu conversión es completa? ¿No pudiera ser que solo se te haya revelado una parte de la misma? Por lo que no tendrías el mensaje completo de la salvación y si no tienes el mensaje completo de la salvación, tienes un mensaje que te está llevando al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios tiene justo el efecto contrario. La ley del Señor es perfecta, es completa, tiene todo lo suficiente para restaurar el alma. Esta frase simplemente significa que restaura la vida. Es decir, la palabra de Dios es tal que transforma el ser del hombre de muerte a vida. No importa la condición del ser humano, lo lejano que uno pueda estar de Dios o lo perdido que uno se encuentre en su propia vida. La ley del Señor contiene la instrucción que le enseña a esa persona cómo acercarse a Dios y restaurar su relación con Él. Es en la instrucción del Señor que encontramos su provisión rica y gracia, rica en gracia para nuestro perdón y salvación. Entonces, qué mejor motivación para vivir una vida que agrada a Dios que esta misma. La instrucción de su palabra nos transforma. En ella encontramos la salvación y absolutamente todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice Pedro en 2 Pedro 1.3. No contiene nada que sobre, ni le falta nada, no tiene escasez alguna. Es perfecta a todo nivel, efecto. Perfecta para inspirar mi vida. Perfecta para caldear el entusiasmo de mi alma. Perfecta para iluminar mi entendimiento y someter mi voluntad. Perfecta y completa para que todo aquello que tiene que ver con la conversión de mi ser suceda. Por lo tanto, vivimos en obediencia a la perfecta instrucción divina, agradando así al dador de dicha instrucción que es Dios mismo. La segunda descripción que encontramos en este pasaje es que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio hace referencia a la revelación de Dios mismo. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de las tablas con los diez mandamientos en Éxodo 32.15 y 34.29. Lo que magnifica las implicaciones que tiene el testimonio de Dios para la vida de su pueblo. Son estas tablas de la ley las que dan testimonio de una relación ya existente y por lo tanto están atestiguando que Dios es un Dios santo. Y si Israel va a permanecer en esa relación con Él, entonces también Israel debía ser un pueblo santo. De tal manera que podemos afirmar que la Escritura es el testimonio de Dios mismo acerca de su carácter. Con lo que para que aquellos que afirman tener una relación con Él exige que iban conforme a ese testimonio como sucedía en el caso de Israel y las tablas de testimonio, las tablas de la ley. La palabra de Dios testifica acerca de quién es Dios y como tal es un testimonio seguro y confiable. Vivimos en un mundo de mentira y engaño. La verdad es relativa. El error está en auge. La gente vive ensimismada en sus propias fantasías, resultando en su destrucción. Los incrédulos viven atrapados en sus propias ideologías, sus filosofías y cosmovisiones que tanto adoran no son más que prisiones mentales. Su percepción de la vida se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios. Toda idea que tenga todo ser humano contraria a las Escrituras niega el testimonio de Dios y supone, por lo tanto, una cárcel que atrapa al hombre en falsas especulaciones. Y la única manera de romper estas ataduras, de destruir estos bastiones del error, de librarlos del engaño, es con el testimonio auténtico que Dios da de sí mismo. ¿Qué diferencia es el testimonio de este mundo frente al testimonio de Dios? Solo la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu, tiene el poder de cambiar las presuposiciones de las personas y llevarlas a la obediencia a Cristo. Obviamente, si Dios es quien testifica acerca de sí mismo, su testimonio es un testimonio que es seguro, es decir, que es libre de toda duda, que se puede confiar en Él, que es totalmente verificable. Nadie puede cuestionarle, siempre saldrá ganando. No hay argumento o engaño que minimice, afecte o haga tambalear a la verdad que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Cuando Dios habla, todos callan. No es lo mismo leer una carta que otros han escrito acerca de otra persona que una carta que esa persona ha escrito acerca de sí misma. No hay color ni comparación. El testimonio que esta persona da acerca de su propia vida no se iguala a lo que otros pueden percibir desde la distancia. Si esto es cierto con las personas, pues cuánto más será con Dios. ¿Quién tendrá un testimonio irrefutable? ¿Dios hablando de sí mismo? ¿O nosotros balbuceando lo que creemos que percibimos de Dios afuera de su revelación? Aún este Salmo ilustra este mismo punto. Por muy gloriosa que sea la creación, por mucho que declare y proclame la soberanía, el poder y la grandeza del Creador, jamás dará un testimonio tan específico como el testimonio atestiguado por la palabra de Dios. Un perdido no podrá deducir el mensaje del Evangelio observando meramente a los elementos de la naturaleza. Un árbol no va a testificar a un hombre. De la misma manera sucede con la santificación del creyente. Es a través del testimonio de las Escrituras que podemos crecer en madurez espiritual. Por mucho que podamos apreciar la creación como creyentes y quedarnos maravillados del poder de Dios, de su obra, contemplar a los animales, a las plantas, jamás nos va a conformar más y más a la imagen de Jesucristo. Sino que es a medida que lo vemos en las Escrituras, seremos transformados de gloria en gloria. De modo que el salmista está afirmando que Dios se ha dado a conocer a su pueblo a través de su revelación escrita. Así que si la pregunta es ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo es? ¿Conocer más de su carácter? ¿Más de su persona? ¿Su obra? ¿Quieres tener un testimonio irrefutable de la persona de Dios? Entonces la respuesta la tienes en la palabra de Dios, cuyo efecto es que hace sabio al sencillo. El conocimiento de Dios a través de la revelación de su testimonio va a resultar en sabiduría. Es interesante que Proverbios describe la sabiduría como el principio, o el principio de la sabiduría como el temor a Jehová. Proverbios 1.7. Pero es imposible ejercer esta reverencia santa sin conocer el objeto que se ha de temer. Para poder ser sabio hay que temer a Dios. Para temer a Dios hay que conocerle. Y para conocerle hay que recibir el testimonio acerca de él dado en su palabra. Este efecto tiene lugar en la vida del simple. Y este término hebreo para simple hace referencia a uno que es joven, sin entrenamiento y por lo tanto no es capaz o es susceptible a todo tipo de enseñanza. Es decir, es alguien que tiene una mente abierta. En este salmo tiene en cierto sentido una connotación positiva. La idea sería la de un niño. Alguien que no disierne simplemente porque es inmaduro, porque es joven, porque aún no ha aprendido lo suficiente. No estamos hablando de un necio orgulloso que ya se cree saberlo todo, por lo tanto no aprende. Al contrario, es la persona que sabe que no sabe y sabe que necesita aprender. Uno de los pórticos de una de las academias en Atenas hace siglos, se hizo famoso por tener el siguiente mensaje grabado en la piedra. No se permite la entrada a aquellos que no sepan aritmética. Y si no sabes lo que es aritmética entonces que no podías entrar. Sin embargo, en el pórtico de la palabra de Dios aparecería justo lo contrario, bienvenido desde que es ignorante y lo sabe. Es triste pensar que nuestra sociedad moderna se aprecia de tener una mente abierta y así se enorgullece de su conocimiento. Este tipo de mentalidad realmente es una necedad. Aquel que es sabio tiene una mente cerrada, sabe que debe mantener fuera del alcance de sus pensamientos. Y la única manera de filtrar esa información es a través del testimonio del Señor. Solo aquellos que viven conforme a la revelación de Dios pueden vivir en sabiduría. En otras palabras, vivir conforme a la voluntad de Dios. No solo porque Dios lo dio a conocer, sino también porque los testimonios del Señor revelan cómo es el Dios al que debemos obedecer. Y una vida que vive de esta manera, a la luz de la segura revelación de Dios que hace sabio y sencillo, va a agradar a Dios. El versículo 8 nos presenta otra característica. Describe la Escritura como los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Y esta frase matiza el aspecto doctrinal de la Escritura. Habla de los decretos y ordenanzas de Yahweh o Jehová. Habla, por decirlo así, de lo que sería un edicto real. Es decir, la proclamación pública de un rey que manifiesta sus disposiciones y propósitos para su reino. No toda doctrina bíblica contiene mandamientos, pero sí que en su totalidad da a conocer las ordenanzas que Dios tiene para la historia de la humanidad. Las Escrituras revelan el decreto divino para con los suyos. Es el cauce que Dios ha establecido desde antes de la creación para el surgir de sus propósitos. La Palabra de Dios declara la dirección que Dios ha dado al universo como dueño y Señor de la creación. Ese cauce o senda es recta. Es decir, no está torcida. Ese camino adecuado a caminar es la idea. Salmo 119.15 dice acerca de la Escritura, Lámparas a mis pies, tu palabra y luz a mi camino. Si la menor duda es que la Palabra de Dios ilumina nuestro caminar, no lo vamos a poner en duda y es lo que estamos aprendiendo en este Salmo. Pero la idea aquí va más allá, aunque una luz que ilumina el camino, sino que está indicando que la Escritura no solo ilumina nuestras pisadas en el camino, sino que también es la que determina el camino a caminar. Es ese decreto establecido de antemano que limita nuestra senda y al fin y al cabo es justo lo que hace la sana doctrina. Es de todos conocidos que Spurgeon era un hombre que se deprimía con facilidad. Él mismo comenta que cuando se encontraba sobrepasado por sus emociones y se sentía de capa caída y sin ganas de continuar, ¿sabes cómo arreglaba su solución? Se ponía a estudiar la doctrina de hombres fieles de Dios. Principalmente los que a él le gustaban eran Juan, Cabino y Agustino, quienes según él representaban fielmente la doctrina del apóstol Pablo. Y era así gracias a las verdades bíblicas explicadas por estos hombres que salía de su bache emocional. Los preceptos del Señor o doctrina se convirtieron en manjares bíblicos para el predicador inglés. Fue en ese festín doctrinal donde él cuenta que aprendió más y más el camino establecido por la Escritura a que Dios había determinado para él y que era un camino adecuado a caminar. Y gracias a ese conocimiento podía salir de su debacle emocional. Y es justo lo que está afirmando el Salmo 19, versículo 8, cuando dice que los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Vivir conforme a la doctrina de Dios va a resultar en gozo en el ser interior del hombre. Este gozo es un estado de mente y corazón inherente al entendimiento de la rectitud de los caminos o preceptos del Señor. A medida que aprendemos cómo Dios ha decretado el curso de la historia, vamos a responder con gozo. La relación de Dios, en su palabra, nos debe motivar a vivir una vida que la alegre y que la agrade. Y una de las razones que nos impulsan a caminar de esta manera es que sus preceptos causan gozo en nuestros corazones. Caminar en obediencia a Dios, conociéndole más y más, entendiendo sus propósitos, va a agradar a Dios. Y así va a causar alegría en el interior del hombre. Versículo 8 presenta una cuarta característica o descripción de la Escritura, que es que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Y en este caso, el salmista está utilizando la palabra mandamiento para indicar que la revelación escrita de Dios tiene una obligación moral que debe obedecerse. Esto, obviamente, afecta a todo mandamiento, pero también al resto de la Escritura. La palabra de Dios no nos puede dejar impasibles, inactivos, indiferentes. Es un error mortal pensar que uno puede leer la Escritura y no responder a sus exigencias morales. O vivimos en un mundo que rechaza y desprecia a la autoridad. Y a veces nos excusamos pensando que este tipo de actitud sucede fuera de la Iglesia, que no nos afecta a nosotros. Sin embargo, cuando pecamos, hacemos eso mismo. No solo nos convertimos en ateos practicantes, sino que también rechazamos la autoridad del mandamiento del Señor. Por un momento, rehusamos aceptar las implicaciones morales de la palabra de Dios y que Dios nos libre de tal osadía. La revelación de Dios afecta y tiene que afectar a mi conducta. Si Dios es santo, yo he de ser santo. Si Dios es amor, yo he de amar. Si Dios es compasivo, yo he de mostrar compasión. Si Dios es humilde, yo he de ser humilde. Si Dios es fiel, yo he de ser fiel. Si Dios perdona, yo he de perdonar. Es imposible negar que toda la Escritura, con todos sus preceptos y mandamientos, es la autoridad bajo la que está el creyente. Porque al fin y al cabo es el mandamiento del Señor. Y este mandamiento es un mandamiento puro que alumbra los ojos. Es decir, es refulgente como el sol. No tiene ninguna oscuridad o impureza. La claridad del mandamiento de Dios es tal que echa fuera todo tipo de confusión. Pero un concepto más importante es que la luz del sol imparte luz a otros objetos. Que es justo lo que está comunicando la frase que alumbra los ojos. Al igual que la luna refleja la luz solar, no tiene luz propia, de la misma manera los ojos del hombre no tienen luz por sí mismos. Necesitan ser iluminados. Nuestros ojos no pueden discernir espiritualmente a no ser que haya una luz externa a nosotros. En la Palabra de Dios, el mandamiento del Señor es esa luz refulgente y clara, sin pizca de oscuridad, que alumbra nuestra percepción espiritual. En otras palabras, nos da entendimiento y guía. La historia nos dice que Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan durante el primer siglo de la historia del cristianismo. Él vivió durante una época de tensión entre los cristianos y los que veneraban a César. A finales de su vida, Policarpo acabó siendo juzgado en el Coliseo por su fe. Durante su juicio de procónsul trató de persuadirle para que negase a Cristo. Y le decía, trata, tenga respecto de su edad, jure por el honor de César, arrepiéntese, jure y le libertaré, maldiga a Cristo. A lo que Policarpo respondió, 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul replicó, tengo bestias salvajes, si no se arrepiente le lanzaré a ellas. Y Policarpo dijo, envíeme a ellas, porque el arrepentimiento que provoca un cambio de mejor a peor no nos está permitido, pero cambiar de la crueldad a la justicia es algo noble. El procónsul continúa intentando persuadirlo, si desprecia a las bestias salvajes y no se arrepiente, haré que sea consumido por el fuego. Policarpo respondió, me amenazas con el fuego que quema durante una hora y en un momento se extingue, porque no conoces el fuego del juicio que viene y el fuego del castigo eterno reservado para los impíos. ¿A qué esperas? Haz lo que quieras conmigo. Finalmente, Policarpo fue sentenciado a morir en la hoguera. Esta historia de Policarpo ilustra lo que significa que el mandamiento del Señor es puro para iluminar los ojos. A cada nueva amenaza respondió con un discernimiento espiritual que solo viene como resultado de su obediencia al mandamiento del Señor. La Escritura le dio el entendimiento y discernimiento para saber cómo responder a cada ataque sin comprometer su fe. Pudo reconocer que era más valioso obedecer a Dios antes que a los hombres a pesar de que eso supusiera perder su vida. Caminar a la luz del mandamiento divino nos da la luz espiritual como sucedió en el caso de Policarpo. Y esto nos debiera motivar para vivir de esta manera lo que resultaría en una vida que agrada a Dios. El siglo IX también dice que el temor del Señor es limpio que permanece para siempre y esta es la quinta descripción. Ese título pone en manifiesto el efecto que la ley el testimonio los preceptos y mandamientos del Señor deben tener en el creyente en el hombre. Si se entiende correctamente la Escritura producirá reverencia hacia Dios en nuestro corazón. Pero lo que es interesante es que David está utilizando este título en referencia a las Escrituras a la revelación escrita por lo que no solo está indicando que la palabra de Dios produce temor sino que también está explicando cómo la Escritura instruye a practicar el temor de Dios. Es decir, no es un concepto abstracto y etéreo sino que es algo bien específico. ¿Quieres saber lo que es vivir en el temor del Señor? Básicamente obedece a las Escrituras y así caminarás en reverencia a Dios. Reconoce la autoridad que tiene la revelación de Dios en tu vida la guía que es y temerás a Dios. El temor del Señor son las demandas expectativas y exigencias que Dios tiene para con los suyos tal y como se han revelado en la Escritura. En otras palabras son las regulaciones establecidas para relacionarnos con Jehová. Desde este lado de la cruz se podría decir que esta frase hace referencia a todas las estipulaciones y ordenanzas de la religión cristiana. Todo aquello revelado en la palabra de Dios que hemos de obedecer y obedecemos porque reverenciamos a Dios y reconocemos que es digno de nuestro temor. La Escritura presenta por lo tanto en qué consiste el temor del Señor y cuál es un temor limpio es decir no es impuro como lo sería un animal enfermo o deformado a la hora de ofrecer un sacrificio. Dicho tipo de animal no era apto para entrar en el templo en la presencia del Señor y ser ofrecido como un sacrificio. Por lo tanto si hablamos de que temor del Señor es limpio entendemos que una vida de obediencia en reverencia a la instrucción divina revelada en las Escrituras vive en la pureza de Dios por lo tanto es apta para estar en su presencia. La Palabra de Dios no ha sido pervertida o corrompida por el mundo y las cosas del mundo de tal modo que permanecerá para siempre. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si entendiésemos esta verdad? Por un lado implica que la religión pura en sí mancha delante de nuestro Dios y Padre es vivir nuestro cristianismo en base a las regulaciones bíblicas. Sin embargo cuántas veces nos quedamos absortos y atrapados en programas estudios de campo filosofías de este mundo etcétera 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 cuánto bien haríamos a nuestra religión cristiana si añadiésemos algo más algo diferente a lo mejor una nueva estrategia de marketing o un modelo empresarial para el liderazgo de la iglesia y qué si empezamos a integrar nuestras creencias con la psicología y otros elementos actuales qué pasaría si buscamos la manera en que nuestra fe sea más relevante a nuestra cultura si contextualizamos el evangelio y todas estas preguntas están contradiciendo el principio establecido en este versículo si temor del Señor es su palabra y el salmista utiliza esta expresión para hablar de cómo la escritura describe cómo hemos de reverenciar a Dios entonces no hay nada más que añadir al cristianismo sólo lo que la Biblia afirme por muy entre comillas irrelevante que sea a nivel cultural o alejado que esté de cualquier modelo en auge o filosofía popular como hijo Santiago practicamos la religión pura y sin mancha tal y como se describe en las escrituras por otro lado esta verdad de que perdura para siempre implica que las escrituras son eternas qué absurdo es entonces decir que la Biblia ya no es prioritaria o que no es un libro irrelevante o que se ha vuelto obsoleto que tiene principios que funcionaban hace dos siglos pero no en la cultura de hoy en día hoy ya somos modernos ya hemos cambiado entendemos mejor el error de la mujer que lo que entendía Dios entendemos mejor el error de liderazgo que lo que entendía Dios es un libro que no es válido todas estas palabras las llevará el viento nada quedará del mensaje de aquellos que pusieron el grito al cielo en contra de las escrituras su fragilidad y brevedad en sus palabras será manifestada todo caerá en el olvido pero no así con la palabra de Dios su pureza proclama su permanencia jamás se corromperá durará para siempre tendrá una relevancia sin fin la escritura es el libro más importante que ha sido dado a la humanidad es el único elemento en esta creación que entrará en la eternidad tal y como es sin pasar por una transformación radical por muy importantes que consideren los hombres sus palabras no son más que efímeros suspiros que se olvidan al pasar por lo tanto la palabra de Dios si es eterna y lo es y explica como hemos de reverenciar a Dios debemos debe tener un lugar central en nuestras congregaciones y vidas una vida que camina en el temor del Señor tal y como se describe en su palabra es una vida que al igual que la escritura permanecerá y agradará a Dios la última característica que vemos de la palabra de Dios el versículo 9 es que o descripción es que David da de la escritura que los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos y esta expresión se está refiriendo a los veredictos a las decisiones judiciales que Dios hace y Dios se presenta como juez quien da la sentencia final y es verdadera y es justa y está contenida y reflejada en las escrituras la palabra de Dios manifiesta ese veredicto veredicto verdadero y justo en su totalidad y esta palabra verdadera en el hebreo está relacionada con los vocables fiel y confiable de modo que entendemos que los juicios del Señor son fieles y confiables en otras palabras se corresponden con la realidad y por lo tanto son fidedignos a la hora de editar sentencia un juez siempre va a intentar hacerlo en base a la verdad que es justo lo que sucede con Dios cuando toma sus decisiones él es el estándar de la justicia a fin y a cabo él es el Dios justo de manera que si uno quiere tener una percepción auténtica de la realidad confiable deberá examinarla bajo los juicios de Dios es decir a la luz de la palabra de nada vale lo que tú creas sobre la muerte la vida la escritura el más allá el sufrimiento la consumación del tiempo el principio del universo etcétera etcétera sólo lo que Dios ha declarado al respecto es el veredicto final es irónico pensar que el hombre natural nos acusa a los creyentes de vivir en un mundo de fantasía ignorando la supuesta evidencia científica que desmitifica la existencia de Dios sin embargo es el hombre natural que no se da cuenta que es el que vive en su mundo de fantasía y engaño sus juicios no son estables cambian con el viento como los hacen las olas del mar sólo la escritura contiene veredicto final auténtico que se corresponde con la realidad de aquello que lo rodea Dios es un Dios que se complace en la verdad y justicia y realmente sólo él puede emitir juicios verdaderos y auténticos justos aquellos que viven a la luz de sus veredictos dados en su palabra vivirán una vida que le agrade es evidente que la palabra de Dios es suficiente quieres que tu vida sea transformada la respuesta es la palabra de Dios quieres ser hábil vivir sabiamente manifestarlo en cada área de vida de tu vida la respuesta es la palabra de Dios quieres tener gozo un gozo que perdura vivir en discernimiento espiritual caminar en el temor del Señor y tener una percepción verdadera de la realidad la respuesta la palabra de Dios la palabra de Dios produce todos estos efectos en la vida del pueblo de Dios para siempre permanecerá nunca cambiará la escritura es completa y totalmente suficiente por lo tanto versículos 10 y 11 se vuelve más deseable que la cosa más valiosa que hay en esta tierra se vuelve más dulce y apetecible que la cosa más dulce que hay en esta tierra el punto es que la palabra de Dios no es una carga es un gozo estar bajo su dirección es la más valiosa posición que tenemos se convierte en el mejor placer si realmente entendemos la suficiencia de las escrituras comprenderemos su valía y por extensión las desearíamos más y más querremos ser guiados por ellas para así vivir una vida que agrade a Dios la palabra de Dios tiene que ser primordial no solo en la iglesia sino también en nuestras vidas personales pero no siempre es así estamos en una iglesia en la que se exalta la palabra de Dios esta es centrada al ministerio de Grace Community Church nuestros pastores son excelentes maestros que trazan la palabra con precisión por otro lado nosotros a menudo pensamos que a pesar de este privilegio que tenemos por la gracia de Dios que es suficiente convenir sentarnos y escuchar nuestra interacción con palabra de Dios se limita a los domingos y algunos miércoles rara vez la leemos en nuestro hogar y mucho menos la estudiamos con detenimiento nos excusamos y pensamos que este tipo de dedicación es para el teólogo o el erudito los seminaristas ellos ellos lo hacen son los que tienen que estudiar la Biblia al fin y al cabo están en el seminario pensamos a mí no me hace falta ellos me lo van a dar listo todo masticado yo solo tengo que tragarme que eran errores pensar de esta manera la palabra de Dios ese bien más preciado que tenemos en esta tierra si realmente entendiésemos su valor nos meteríamos de lleno en ella cada día por otro lado a veces caemos en la trampa de pensar que solamente necesitamos conocer a lo mejor tú sí que estudias las escrituras por tu cuenta vienes a la iglesia a escuchar todas las predicaciones vienen los miércoles los domingos vas a cada estudio bíblico jueves viernes vas a varios estás escuchando predicaciones continuamente en el coche de camino a trabajo de compras siempre la palabra siempre la palabra tú en definitiva conoces la escritura pero aún así a pesar de todo este conocimiento no se ve una transformación en tu vida no estás dejando que la palabra de Dios tenga un impacto en tu ser y que produzca los efectos que vimos en estos versículos a lo mejor es porque realmente ni tan siquiera de salvo o podría ser porque te crees que con saber ya es suficiente David no te da escapatoria el salmista no deja que pienses de esta manera estás totalmente equivocado el testimonio de la palabra debe ser una motivación más que suficiente para vivir una vida que agrada a Dios el impacto de la escritura sus características su mensaje sus variopintas facetas son elementos que transformarán tu vida bajo la dirección del Espíritu Santo por lo tanto constituye una motivación más la palabra de Dios para que tu vida sea agradable para con Dios finalmente el salmista termina los versículos 12 al 14 con una oración suplicando que su vida sea íntegra y pura una respuesta obvia al contemplar la pureza de Dios en la ley solo fundamentado en la roca y su redentor David pudo vivir una vida que agrada a Dios motivo por el cual le está pidiendo que le guarde de aquellos pecados de soberbia los cuales son una referencia a los pecados voluntarios que aún la ley mosaica no hacía una provisión para ellos estos versículos son en un sentido el ápice del salmo el clima el punto álgido están demostrando indicando que la revelación de Dios en su palabra nos debe transformar es en ella que encontramos el perdón de nuestros pecados las instrucciones para vivir en integridad y pureza pero sobre todo gracias al mensaje de la palabra de Dios podemos ser absueltos de los pecados David está asombrado a contemplar los cielos dominados de principio a fin por el fulgor del sol para el salmista la directa mano de Dios en su creación es una realidad innegable así como el calor del sol calentaba su cuerpo en los días de invierno la ley de Jehová restauraba su alma y los preceptos del Señor alegraban su corazón de manera similar a como el sol iluminaba su camino el mandamiento del Señor alumbraba sus ojos David nos separó la creación del creador al contemplar la obra maravillosa de Dios manifestada en los astros celestiales la cúpula donde orbitan su corazón fue motivado a vislumbrar la belleza de la revelación de Dios en su palabra en la creación y esa es su palabra donde se nos presenta un creador perfecto un creador seguro recto puro limpio y verdadero razón porque la escritura emana estos mismos atributos intrínsecos a la palabra inspirada por Dios mismo a consecuencia de la revelación de la grandeza de Dios y la pureza de su palabra el salmista no puede hacer otra cosa que suplicar que su vida sea aceptable y agradable a Dios de la misma manera nosotros cuando somos confrontados con el testimonio de Dios en su creación y su palabra debemos reconocer que no es una experiencia neutral debe producir una respuesta en nuestros corazones transformándonos más y más a la imagen de Jesucristo tengamos cuidado como nos acercamos a las escrituras que nuestra oración sea vivir una vida que agrade a Dios en base de conocimiento bíblico que tenemos y seguiremos adquiriendo no seamos culpables de poseer mucho conocimiento bíblico y aún así no buscar agradar a Dios Thomas Brooks dijo lo siguiente no es la lectura apresurada hablando de la lectura bíblica sino la meditación seria de las verdades santas y celestiales lo que demuestra que ellas son dulces y provechosas para el alma no es el toque de la flor por parte de la abeja lo que acumula la miel sino su permanencia sobre la flor durante un tiempo lo que extrae el dulzor no es aquel que lee más sino el que medita más quien demostrará que es el cristiano más fuerte más sabio y más diestro deseo y espero que realmente seamos hombres y mujeres conocidos por el libro que vivimos en la instrucción del señor agradándole en todo con vidas plenamente transformadas bajo el poder de su palabra oramos padre gracias porque es un dios que te has revelado gracias porque tu revelación es perfecta y en ella podemos conocerte tú te has dado a conocer en tu palabra y en la persona de tu hijo le damos las gracias porque realmente eres un dios que nos has buscado nosotros primero y te pido que nos ayudes a valorar el precioso tesoro que nos has dado en tu palabra y que meditemos en ella que vivamos en base a ella que realmente sea esa lámpara que ilumina nuestro camino determinado en las escrituras que podamos conocer más de tu carácter en ella y a través de ella que seamos personas caracterizadas por la escritura y que aquellos que nos vean que puedan ver a Cristo en nosotros porque nosotros lo vemos en tu palabra Señor así que te pido que tengas misericordia de nosotros reconocemos que necesitamos más y más de ti y de tu paciencia y gracia para conocerte más así que ayúdanos a meditar en las verdades explicadas y las verdades que tú revelas en tu escritura en tu santo nombre Señor Amén